Con la participación de 10 equipos en igual número de categorías, fue inaugurada por el senador Gerardo Montenegro Ibarra la etapa regional estatal del torneo de fútbol San Bombazo que auspician de manera conjunta el CENTE y la empresa Televisa. En el evento, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Deportiva de la AFES del Desarrollo Habitacional La Cantera en Tepic, Gerardo Montenegro exaltó el valor de la actividad deportiva en general dirigida a los niños y jóvenes. Como ustedes, tengo la certeza de que con el deporte podemos cambiar el presente y futuro de esta entidad, de cada uno de los niños. Ese es nuestro compromiso, nuestro más grande compromiso, destacó. Se informó que los ganadores de cada una de las categorías obtendrán su pase para la etapa regional nacional de la que Nayarit será sede en los próximos días, debido a los excelentes resultados en la organización y calidad de los espacios deportivos. Estuvieron presentes autoridades deportivas y educativas, maestros y padres de familia, quienes mostraron un gran entusiasmo durante la inauguración del evento.